Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor, al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. A ver, todos cantamos. No te importe la raza, me lo manda. Alcalde de los números 19, he decidido seguir a Cristo. Que se le pidió a Cristo, que se le pidió a Cristo. A nosotros mismos, a todos nuestros esposos, a la esposa, a los hijos, un perdón absoluto en este tiempo de Semana Santa. Por eso, le vamos a elevar nuestra plegaria al Señor, diciéndole con mucho amor, Madre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Todos los Padres Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, en este camino es la vida y la verdad, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!